Instalación del componente de firma digital para LibreOffice, desarrollado por el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Para la instalación del componente, debe tener en cuenta algunos requisitos. Los certificados. Estos deben ser válidos y emitidos por una autoridad certificadora. El controlador de la tarjeta criptográfica debe ser reconocida en el equipo. Para esto, puede consultar el apartado de verificación de certificados en el sitio web soportefirmadigital.com. En caso de dificultad, por favor llamar al Centro de Soporte de Firma Digital al teléfono 2528 4949. Verifique que la versión de Java en su computador sea la 7, según la arquitectura del computador. Además, recuerde que la herramienta de ofimática a utilizar LibreOffice u OpenOffice debe estar actualizada. A continuación, se presenta la instalación del componente de firma digital avanzada utilizando la plataforma Linux. Primero ingrese a la terminal de consola y proceda a ejecutar el comando que se encuentra en pantalla con la finalidad de remover cualquier versión de LibreOffice y así estar seguro que el componente se ejecutará en la versión actualizada de LibreOffice. Primero ingrese En el navegador web, proceda a ingresar al sitio oficial de LibreOffice para descargar la versión más reciente. Guarde el archivo en el escritorio para que le sea más sencillo ubicarlo en los pasos siguientes. De igual manera, usted elige la carpeta donde desee guardar el archivo. Al finalizar la descarga, nos encontramos con el archivo comprimido. De clic derecho y seleccione Extraer aquí para descomprimir el archivo. Una vez finalizado, aparece la carpeta de LibreOffice ya descomprimida. Volviendo a la terminal de consola, ubíquese en el directorio de LibreOffice. Luego, ingrese el comando CDDEPS mostrado en pantalla. Establezca permisos con el siguiente comando. ¡Gracias! 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 Verifique que LibreOffice está instalado en su computador. En la siguiente etapa, debe ingresar al sitio web oficial del Centro de Informática y a la página de Firma Digital. Descargue el archivo que corresponde a la plataforma Linux. Con clic derecho sobre el archivo, seleccione Extraer aquí para descomprimirlo. Abra la carpeta descargada y verifique que tenga la carpeta de acuerdo a la arquitectura de su computador y el archivo principal del componente. Ingrese a la terminal y ejecute el comando sudo nautilus mostrado en pantalla. Inmediatamente se le abrirá el navegador de archivos, donde deberá ingresar a la dirección de carpetas mostrada en pantalla. Ingrese a USR, Lib, busque la carpeta llamada JVM, ingrese a Java 7 OpenJDK, JRE, Lib, y AMD64 o I386 según la arquitectura de su computador. En la ventana donde se encuentran los archivos descargados anteriormente, traslade el archivo libjss3.so a la carpeta AMD64 o I386. Regrese a la carpeta Lib e ingrese a la carpeta EXT. Aquí deberá colocar el archivo descargado con nombre jss33.jar. Al copiar estos archivos, ya puede cerrar los navegadores y volverá a la terminal de consola. Con el comando CD, ingrese a la dirección de carpetas que se muestra en pantalla. ¡Gracias! 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 Establezca los permisos para el archivo libjss3.so con el comando que se muestra en pantalla! Ahora ingrese a la dirección de carpetas que se muestra en pantalla. Establezca los permisos para el archivo JSS. Ahora ingrese 33.yard con el comando que se muestra en pantalla. Abra LibreOffice ya instalado en su computador. En el menú superior principal, seleccione Herramientas y Opciones. Seleccione Avanzado dentro de la pestaña de LibreOffice y luego la versión 7 actualizado de Java. Presione Aceptar para continuar con el proceso. En la ventana emergente, acepte Reiniciar el programa. Dentro de la carpeta de Linux descargada, abra el archivo de firma digital. Acepte la instalación, además de Aceptar los términos y condiciones. Cuando aparezca el componente instalado, cierre las ventanas. A continuación, se muestra una prueba de cómo firmar un documento cualquiera para lo cual debe abrir el LibreOffice. En el menú principal superior, seleccione Firma Digital y Firma Avanzada. Aparecerá un recuadro que le indica el paso estricto de guardar el documento para aplicar la firma. Una vez guardado, seleccione Firma Digital y Firma Avanzada nuevamente. Seleccione Firmar documento e ingrese su clave secreta o PIN de la tarjeta criptográfica. Seleccione el certificado que desea utilizar para firmar. En el campo de rol, usted puede modificarlo para indicar su grado académico o puesto con el que desee identificarse. Acepte la selección de firma y espere mientras se aplica la firma avanzada. Un mensaje le indicará si la aplicación de la firma se ha efectuado correctamente, además del nombre con el que ha quedado el documento firmado. Seleccione Cancelar en la ventana de firma y cierre el documento. Abra el documento firmado y vuelva a ingresar a la pestaña de firma digital avanzada. Se mostrarán las firmas que contiene el documento y podrá seleccionar Ver firma para conocer los datos básicos, valores de revocación y la información de tiempo. De clic en Ver certificado para ver con detalle la información de este. Cierre la ventana. Al seleccionar el botón Ver XML, podrá ver el código de la firma. Cierre las ventanas. Un símbolo en la vara de estado al final del documento de LibreOffice indicará el estado de la firma. A continuación, se muestran las tres opciones que indican si la firma es válida o no, y si esta es correcta, pero no se han podido validar los certificados o no se han firmado todas las partes del documento. Puede consultar más información visitando el sitio web oficial del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, en el apartado de Firma Digital. ¡Suscríbete al canal!